Trampa de toros, trampa de osos, gato vivo, gato muerto, no lo sé, esto es lo que vamos a tener, cuidado, 3822 bitcoins por satosis, y además vamos a ver algo que se produce cuando, o previamente, a un impulso muy importante del precio. ¿Impulso para mañana? No, inicio de ese posible impulso, ¿por qué? Pues ahora lo vamos a ver. En principio los ETFs de bitcoin, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en el día de ayer bastante positivos, bastante positivos, teniendo en cuenta que además en el global de las cuentas salimos positivos, ya era lo que necesitábamos desde hace varios días, porque después de la sangría del otro día, que tampoco fue tanta sangría, no fue tanta sangría para los ETFs, me refiero, ¿vale? No le digo para gente que, bueno, pues sí, se volatilizó, bueno, se volatilizó, no, cambió de manos mucho dinero, cambió de manos mucho dinero, bueno, pues ahí está. De momento, día positivo en ese aspecto. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre previamente a el bullrun, previamente a un movimiento alcista muy potente? Transacciones de ballenas alcanzaron su nivel más alto en cuatro meses y descubrió que las carteras entre 10 y 1.000 bitcoins acumularon rápidamente cuando bitcoin cayó por debajo de los 50.000, es decir, las ballenas decidieron, hostis, este sí es un precio de oferta. Y no solo eso, sino que lo compraron y lo sacaron volando de los exchange a sus wallet frías. Atentos porque es que estos movimientos, luego hay mucha gente que a mí me hace gracia, no, ya no va a haber bullrun, esto ya no es así, esto ya no es asá. O sea, afirmar una cosa o afirmar otra me parece muy tremendo. Y sobre todo me parece no conocer el calendario de bitcoin. Esto es muy importante, el calendario de bitcoin. Ojo, siempre pasa, o sea, todos los ciclos pasan igual. El ciclo pasado o el anterior, al menos los que yo he vivido, ¿vale? Tres ciclos y medio. Ostras, no chicos, esto no es así. Y todos los, siempre, 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 a estas alturas pasa lo mismo con la gente. Porque esto es así, esto es asá, esto no se va a cumplir, esto tal, y eso es lo que quieren. Precisamente por eso te aburren. Para que tú no creas, para que tú desesperes. Y eso no pasa solamente en bitcoin, pasa absolutamente en todos los mercados. Absolutamente en todos los mercados, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está el mercado, tío, la dominancia del UST. Hoy vuelve otra vez a atentar la línea de tendencia, a intentar ir por debajo. Esto no es como está ahora, es como cierre el día. Fijaros que el día de ayer también estuvo por debajo y al final recuperó camino. Pero, uy, de momento los... A ver, el RSI nos dice que están sobre el compre y que normalmente cuando está en esa zona tiene unas caídas interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es un poquito lo que tenemos que ir viendo. Porque no es solo una cosa de ahora. Cada vez que sube, cae. Cada vez que sube a ese punto, cae. Cada vez que sube a ese punto, cae. Cada vez que sube a ese punto, cae. ¿Eso quiere decir que cae? No, el precio no. Depende de cómo se mantenga por encima o por debajo del 50% de RSI. Pero el primer arranque es de caída. Y es un arranque de recuperación de bitcoin, ¿sí? Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Por qué ahora vamos a ver el enfermo cómo está? Bueno, de momento intentando, pues eso, cerrar velas diarias. Estos futuros, ¿vale? Del CME. Importante que los tenemos que tener en cuenta. Que no se os olvide. Y están pasando dos cosas importantes. Una, la zona de resistencia se está rompiendo. Para ir a por el gap. Y dos, la zona RSI. ¿Veis? Estamos justo en ese borde. Si lo rompemos, luego ya tendremos 50% y luego ya el máximo anterior en 58%, ¿vale? RSI. ¿Que no lo conseguimos romper? Pues ya sabemos lo que vendrá después. Otra caídita. ¿Por qué? Porque si vemos estructuras, y esto es importante verlo, que muchas veces se nos va la olla, y es que después de esta caída tenemos una zona en la que podemos hacer esto y volver a caer. Que no sé, o sea, no demos todavía el pescado por vendido, ¿sí? Porque no está vendido. Hay que romper esas estructuras, seguir generando mínimos y máximos ascendentes. Estos cuatro horas que ya empezamos a generarlos, necesitamos ahora un máximo ascendente. En una hora cumplió bastante bien la ruptura de la cuña, que ahora lo veremos. Lo que pasa es que, bueno, bajó al mínimo anterior. Y el mínimo anterior ha servido de soporte a la perfección. Muy bien en ese aspecto. Vamos al mercado de spot. ¿Vale? Vemos aquí la cuña perfectamente, como cumplió. La resistencia la ha pasado y está intentando llamar a las puertas de este máximo. En el momento que rompamos este máximo, ese efecto de cuña ya se acaba de disolver. Bueno, cuatro horas. Venga, a partir de aquí, ¿qué tenemos como resistencias? Bueno, pues como resistencias, esta zona que tenemos, ¿vale? Pues este apoyo que hay aquí, con esta zona de máximos mínimos, pues vamos a ponerle ahí, vamos a ponerlo mejor así, para que lo detectemos bien. ¿Vale? Justo el inicio del gap, ¿vale? Un apoyo a cierres, 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 ¿vale? Resistencias. Es una pequeña resistencia que, bueno, el hambre por cerrar el gap posiblemente nos lleve a la zona de 62, pero tampoco apostemos mucho a números redondos, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque hay unas cosas que se están cumpliendo en la gráfica de cuatro horas que quizás, y solo quizás, nos envíen a momentos inferiores. Ya veremos a ver cómo se comporta. Importante que el RSI 50% seamos capaces de pasarlo, aunque solo sea un poquito, para luego reposar y volver a la alza, ¿sí? Si no conseguimos eso y volvemos abajo, vamos a hacer un mínimo inferior a este anterior, a este de 51.3. Bien, esto en cuanto a Bitcoin, de momento los soportes y las resistencias siguen siendo exactamente los mismos, es decir, no han cambiado. Ahora mismo hemos pasado este cierre en la zona de 55.850 aproximadamente, lo estamos rompiendo en diario, si cerramos por encima lo confirmaremos como soporte, si no, de momento y a día de hoy, el soporte sigue siendo este cierre anterior en 54.000, ¿vale? Vamos a redondarlo en 54.000. Por otra parte, vamos al total market, que se recupera, igual, la línea de tendencia recuperada, cierre que no fue por debajo de la línea de tendencia, empieza a ascender, importante, resistencia que está pasando, exactamente igual que en el caso de Bitcoin, por encima del 1.95 trillones y la dominancia de Bitcoin, que sigue como el conejito de Bracel, y sube y sube y sube y poquito a poquito, sigue yendo donde debe ir. Bien, indicador excelente, ya lo vimos en el vídeo de ayer, los tres indicadores que nos dicen, bueno, ¿cuándo es posible que empiece un burrón? ¿Y cuándo? No, ya lo tenéis ahí, el vídeo de ayer, si no, pues ahora saldrá por ahí, seguramente, o así no se ha salido ya al principio del vídeo. Bien, por otra parte, el dólar index, vemos que vino a la línea de tendencia, de mínimos, también ha parado en una zona de soporte, al cierre, vemos, veis, este apoyo, este apoyo, podemos empezar a irnos para atrás, y vemos aquí hay una resistencia, que hay una resistencia, luego se apoyó, se apoyó, aquí igual, al cierre, o sea que, bueno, es una zona interesante, ha cerrado por encima, intenta, bueno, digamos de alguna forma recomponerse. ¿Qué pasa cuando llegue a los 103,5? Pues ya veremos, 103,5, 103,700, más o menos, es una zona, no es una línea exacta, como esta línea roja, no es una línea exacta, pero, wow, algo, algo, algo gordo, porque fijaros de dónde viene esa línea, ¿vale? Mirad que viene, vamos a ponernos en semanal, porque esa línea roja no viene de cualquier sitio, veis que aquí fue una fuerte resistencia, aquí fue una zona que se apoyó, estamos hablando del 81, fue una zona de resistencia muy importante en el 89, fue una zona de resistencia también en el 98 y en el 99, fue una zona de resistencia en el 17 y en el 20, pues ahora la acabamos de perder e intentamos recuperarla, ¿sí? Es un poquito lo que hay que ver. Lo importante, la vela semanal, pasa igual en Bitcoin, ¿vale? Que en Bitcoin, la vela semanal, vamos a verla aquí, ¿vale? Bueno, en el diario estamos atravesando 038, importantísimo, importantísimo. Vamos al semanal, y vemos la vela semanal, como está siendo, wow, wow, y estamos a jueves. Y estamos a jueves, ¿qué puede reventar esto? Un ataque a gran escala ahora mismo de Irán a Israel, que, bueno, fastidio las cosas un poquitito. Ya veremos a ver qué es lo que pasa finalmente y si, bueno, la diplomacia consigue suavizar esa microvenganza que tienen pendiente ahí, esas cuentas que tienen que saldar. Por su parte, las altcoins, Solana, otra vez al alza, 155,07, bien, para intentar romper estos máximos e irse hacia la zona de los 100, a este pivote que tenemos aquí, en 166, ¿vale? Muy atentos porque va portándose muy, muy bien, a pesar de la caída se ha recuperado, tenemos una recuperación que se está generando en V tremenda, así que, bueno, enhorabuena a los premiados. Vamos a la parte negativa, ¿qué tenemos de negativo? Pues los cortos de Bitcoin, que empiezan a flojear, vamos a ponernos en diario. Pues, resistencia y siguen cayendo. Vamos a ver qué pasa una vez que llegue, bueno, pues a toda esta zona que va a coincidir un poquito con la línea de tendencia descendente del canal, más toda esta zona horizontal que tenemos aquí. Lo lógico es que esto poco a poco lateralice y cambie de sentido un poquito, porque, joder, estamos a full. Library Gates, QV, ten en cuenta que toda esta zona de aquí es la zona de mínimos históricos de presión bajista en Bitcoin, o sea, no es que yo lo diga, ¿vale? O sea, es que no, a medida que todo esto cae, Bitcoin sube, va, es la leche, increíble. Entonces debería de, en algún momento, empezar a subir. QV, Presearch, FIAR, Aave, un 267, 256, va bajando, DAG también va bajando eso, y bueno, ya es que no hay nada prácticamente negativo, nada que sea memorable y digno de decir, gracias a Dios, que se recupere la cartera de altcoins. Y TONG, que hablábamos el otro día de TONG, y por cierto, vamos a ver ahora, ahora no, lo vamos a ver esta tarde. Ethereum, objetivos del ciclo de Ethereum, me lo habéis pedido, no me olvido, por supuesto que no me olvido, pero esta tarde veremos esos objetivos del ciclo de Ethereum, que creo que es interesante. Bueno, TONG vino, tocó el pivote y rebote, pivote, rebote, venga, arriba, vale, fantástico. Fijaros cómo, el otro día indicábamos que aquí había generado en el mínimo, el mínimo que pegó en el 23, bueno, pues abajo, una zona de suelos RSI. Estábamos generando una zona de suelos RSI, y que a partir de ahí, si tuviéramos que subir todo esto, que posiblemente lo pueda subir a lo largo del ciclo, el pepinazo que puede meter TONG, aunque ya, como no tenemos muchas más medidas con las que teníamos, tenemos marcado el TP1 y el TP2 a 12, a 12 para meter, es decir, un 100% por encima de donde estamos, vale. KO, 13%, muy bien, Melos, otro 11 y pico por ciento, muy bien, recuperando ahí un poquito, porque ayer iba para arriba, luego para abajo, en decisión, bueno, pues ahí está. RAI, TRB, HNT, HONDO, otro 9%, muy bien, zona de soporte, vuelve a agarrear, vuelve a probar y vuelve a luchar al alta. Río, igual, un 8,45, que lo que pierdo lo gano, ahí sigue peleando ahí, en su zona. Polis, otra vez, igual, lo que pierdo ayer, ahora lo recupero, están en una zona de pelea, de tu pelea total. ¿Qué más tenemos? Solana, que el Solana, igual, ya lo hemos visto, lo está haciendo muy, muy bien, esta zona de resistencia debe de pasarla. Por lo menos llegar a, otra vez, a esta línea de tendencia que tenemos aquí, en la zona de los 166, 167, ya veremos a ver cómo, veremos a ver cómo baila Miguel. Y luego tenemos también por aquí VR, ASMR, BIM, PIPOL, SIS, MATRIX, FIRO, ATLAS, FIO, y me fío o no me fío, PP, PP, 652. Igual, intentando romper esta línea, que fue una zona de resistencia, así de soportes, vale, pues tendría que romperlo para ir a por la siguiente, pasito a pasito, suave, suavecito. Tenemos ROWS, OPE, Maker, grande Maker, 6%, después de la caída que ha tenido, tremenda caída que ha tenido, pero bien, a una zona de soporte importantísima, a partir de aquí, a rebotar. Vemos cómo nos afecta, igual que Bitcoin, se suele comportar de una forma similar, pero mejor, vale, similar, pero mejor. Vemos cómo estamos en una zona de sobreventa, zona de sobreventa que no visitábamos desde enero del 23, vale, toda esta zona, no la visitamos desde enero del 23, o sea, desde el inicio del ciclo. Así que, ojo, ojo al dato, porque igualmente, vuelvo a insistir, si hacemos esta subida, que hicimos desde los 500 pavos hasta 1900, pues, ¿qué nos haremos desde 1900 a ir subiendo en adelante el resto del ciclo? Link, también está por ahí, Niar, Sei, Anfi, también con un 5,88, INJ un 5,96, TKO también un 5,90, o sea, que están muy bien. Caspa, 5,54, intentando volver a recuperarse, a ver si puede llegar otra vez a la zona de máximos históricos, es de las que más altas están respecto al inicio del ciclo. Ren, Rune, 5,41, igual, un soporte importante, por encima de zonas anteriores, pues, ahora lo que le toca es crecer, hizo este hombro, cabeza, hombro, ya ha cumplido, pulvo aquí, cumplimiento perfecto, así que le toca subir. Shushi, 5,15, mucha gente en Shushi también, y está, uff, sufriendo por los mínimos históricos, ya los ha tocado, ahora igual, le toca recomposición, recomposición y recomposición. Mucho dinerito ahora a ganar, así que muy atentos a todo este movimiento del mercado, porque aquí hay un intercambio de riqueza tremendo. Tita, otro 5%, otra de las que a mí me gustan mucho, cumplió perfectamente con el canal, decíamos, joder, qué oportunidad, cal tocar abajo, y efectivamente, desde que tocó en ese mínimo del canal, pues ya llegó a una recuperación del 23 y pico por ciento, así que muy, muy, muy bien. Bien, vamos a terminar con Bitcoin, y de momento vamos a ponernos en vela de cuatro horas, eso es interesante, vemos cómo está rompiendo esta zona anterior, el encierre ya está rota, ahora le toca cumplir en una hora. Bien, aquí está. Vale, estamos ahí a puntito, en el momento que cumpla con ella, y sobre todo que rompa este apoyo que hay aquí, bueno, pues a por el pivote de los 59.300, ¿sí? Es lo que yo creo. Tenemos un pivote, una ruptura en 57.900, y de ahí a los 59.300. Vamos a ver si en el día de hoy cumple, y si cumple, pues fijaros lo que puede ser, si no hay ningún tropiezo durante la semana, lo que puede ser la siguiente evolución que podamos tener por la vela semanal que cierre, que es importante ver cómo cierre, ¿vale? Que no nos hagan otro fin de semana de la muerte, y que, bueno, podamos cumplir con todo esto. Así que, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.